Que iba a ofrendar su vida, pero todavía no lo ha ofrendado. Y el señor presidente de la república que en un tuit le dijo caballo de Troya, eso es ser hipócrita. Sé que no se está refiriendo a mí. Por arrimado y por andar lamiendo botas. Fuerte discusión en la reciente plenaria entre los diputados Romeo Auerbeck y Portillo Cuadra, seguidamente reaccionó la diputada Marcela Villatoro y Marcela Pineda sobre esta discusión. Observe el video hasta el final. Del señor jefe de fracción de arena. Y yo sí, él dice que no responde cuando son damas. Vean, no, este es el lugar para debatir. Aquí es donde hay que tener el valor de venir a debatir. No a los programitas donde están solitos y dicen paja, vean, aquí vengan a debatir. Voy a decir porque es hipócrita su propuesta. Y si todos estos meses atrás, todos los salvadoreños y salvadoreñas han estado haciendo su cambio de domicilio, pagando, ¿por qué lo viene a proponer hoy? No le importaba a los salvadoreños que estaban cambiando el DUI. Le interesa hipócritamente hoy. Vean, como quien dice, vamos a decir que es gratis, vean, para... No, señor, lo hubiera propuesto antes. Hace meses que los salvadoreños están cambiando su DUI. Lo único que estamos haciendo es, en las mismas condiciones, prorrogando 60 días más para que los salvadoreños y salvadoreñas, que ya no viven en el mismo lugar donde fueron las últimas elecciones, les quede cerca su lugar de votación. Eso quería aclarar, señor presidente, porque sé que este es el lugar para debatir. Yo sé que el señor al que me refiero, pues en un programa, dicen que dijo que ya no iba a seguir de diputado, porque él ya había servido a muchos hijos a su país. Y creo que es cierto, porque recuerdo que una vez dijo que iba a ofrendar su vida, pero todavía no lo ha ofrendado. Gracias, presidente. Hipócrita es quien al no quedar en un partido político en las primarias, se va para otro la siguiente semana. O sea, que en las bases del partido que ganó no lo quisieron y se fue para otra, se inscribió. Tránfuga. Hipócrita es el que al haber sostenido que dos proyectos de ley no habían pasado por el partido gobernante, se retractó y pidió disculpas. Eso es ser hipócrita. Y el señor presidente de la República, que en un tuit le dijo caballo de Troya. Eso es ser hipócrita. El caballo de Troya es el que le da fuego internamente a sus propios principios y valores. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidente. Y se supone que es de los más vivos de la chiquitinada, vea. Primero, sé que no se está refiriendo a mí. Sí, porque un caballo de Troya está dentro de un partido. Mi partido es ganas. Lo que pasa es que él no sabe, vea. Pero bueno, aparte de eso, si aún así pasarse un partido a otro tuviera un nombre, no fuera hipócrita, pero tiene un corto néxico, el abogado. Lo que sí le puedo decir es que las veces que yo me he sometido al pueblo, he ganado. Y no puede usted decir lo mismo, señor casi vicepresidente. Gracias, presidente. Yo veo que ya la discusión ya cambió de tono y ya estamos llegando a un punto complicadito. Pero como no gusta echarle un poquito aquí a todo, solo recordarles que no es el tema del caballo de Troyas. Pena me diera seguir hablando de esos temas cuando hasta me quitaron la presidencia de una comisión. Por incompetente, por arrimado y por andar lamiendo botas. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Cuántos de los salvadoreños que nos están sintonizando en este momento no pudieron ejercer el voto? ¿Cuántos? Miles. ¿Cuántas veces los diputados se negaron a escucharlos? Y en lugar de eso, crearon leyes llenas de burocracia. La garantía de un derecho conlleva a que se tengan leyes de fácil aplicabilidad. La garantía de un derecho conlleva también a tener legisladores que tengan como único meta principal trabajar por el pueblo salvadoreño. Pero es que en la historia del Salvador, además de gobiernos corruptos, también tuvimos asambleas corruptas e ineficientes. Que no solo se robaron el dinero del pueblo a través de maletinazos, sino también se robaron la oportunidad de cambiar la historia del Salvador cuando le negaron a los salvadoreños asistir a las urnas. La historia de este país cambió, pero a ustedes no les ha quedado claro. En cambio, ellos preferirían que los salvadoreños no asistieran a votar. Preferirían que en este país no tuviéramos al gobernante que tenemos. Y preferirían estar en el pasado. Porque ¿saben por qué? Ellos anhelan a tener una asamblea legislativa gobernada por ellos. Porque ellos anhelan llegar al poder. Porque estaban acostumbrados a vivir de la corrupción. Hoy, se da un margen mayor para que los salvadoreños puedan hacer el cambio de dirección u otros datos que consideren necesarios en el DUI. Para muchísimos salvadoreños, esto significa poder ir a votar cerca de sus viviendas. Y que quede grabado en cada uno de los salvadoreños cuáles son los diputados que tienen como única finalidad servirles. Y cuáles son aquellos que prefieren llenarse de burocracia, de corrupción y de división interna. Y aquellos diputados que jamás responderán a los buenos salvadoreños, pero sí responderán a sus cúpulas, a sus financistas y a sus ONGs de fachada. Porque al final del día, ellos estaban acostumbrados a vivir, a convivir con el mismo corrupto que les vio nacer. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.